Welcome, welcome. Bienvenidos al episodio 9 de Poulons. No lo dejamos por aquí, pero es que han pasado cositas. En el episodio anterior derrotamos a Tremendo Boss, que os recomiendo verlos porque es como el Genichiro de Sekiro, un boss que está overlevel respecto a lo que llevábamos de juego, por así decir. Está super OP y lo derrotamos. Me he vuelto a la aldea porque estaba explicando que nos dejamos dos estus en dos misiones anteriores He intentado hacer el viaje rápido, digo a ver si puedo volver a las hogueras o a los estandartes donde estaban los respectivos estus que me dejé y parece ser que hay que repetir las misiones, así que no sé si hacerlo ahora mismo o fuera de cámara. Así que quisiera que el juego lo vieseis tal y como es, sin cortar nada. Vale, vamos a mejorar armadura, que por cierto, para el boss anterior, el tal Lubu, debería haber subido la armadura a nivel 4. Vale. Oye, esto no es la armadura... Claro, este es el set que nos pusimos para el Lubu, para tanquear un poco. Pero yo quiero llevar la armadura que llevaba durante todo el juego y mejorarla. La armadura de Zuke. Vale. Por eso nos hemos vuelto aquí, para mejorar la armadura, vaya. Y mejorar las armas si es posible. A ver... ¿Dónde están los brazaletes de Zuke? ¿A que los he vendido por Hill? Ah, están aquí. Y las piernas de Zuke. Ahora sí, vamos a mejorarlas. Y las espadas dobles. De las alabardas seguramente sube de ellas. Espada de bronce, no las puedo mejorar porque me falta 0 de rango 4. Seguramente me toque que repetir alguna misión. Incrustar. Esto es para cambiar las habilidades y todo eso, ¿no? Paso. Vamos a mejorar armadura. Veis, no nos pide materiales. Luego ya sí. Voy a mejorar la pechera al máximo, yo creo. Ahí está. Más 5. Y las armas, pues bueno, ya iremos viendo. Vamos a intentar... Volver a aquella misión, aunque vuelvo, insisto. Me dejan al principio de la misión. ¿Eso qué significa? Que me tengo que volver a matar... A la... Waifu esta, a la medusa. Y eso es un maldito coñazo, así que... ¿Dónde está el estandarte? Aquí. Vamos a intentarlo. El sistema de viaje ya, vuelvo, insisto, es una mierda. No lo hemos probado hasta ahora. Pero son como selección de misiones, ¿vale? Lo cual es una shit. Vamos aquí. Como primer sitio porque no estaba tan lejos. Y no hay que fumarse ningún boss en este nivel, creo. Pero en el otro, que es el de... El de la medusa y luego otro boss que se multiplicaba, ¿os acordáis? Pues ese boss lo tendría que repetir. Por lo menos la medusa y luego ya pirarnos. Hasta el final de la zona. Porque ahí es donde está. Justo en la puerta del boss ese de las copias. A la izquierda hay un charquito. Donde estaba el estus, el cual no pillé. Y esa es la putada. Claro, la gente ha llegado al lupu con 7 curaciones. Yo tenía 5. Y aparte eso, que se vuelven a... A mejorar las armaduras y todo eso. Y yo la tenía a nivel 3. Podría haberla subido un par de niveles más. Pero no se dio el caso. Oye, oye, tirones no, por favor. Cuando hay tirones, ya me rayo y pienso que no se está grabando. Pero bueno, aquí estamos. Por lo menos vamos a entrenar un poquito. Vale, aquí sigue el mismo cofre. El tema de los cofres y todo respawnean. Y la... Claro, el progreso de la misión en general se resetea. Toma, perro. Bueno, estamos fuertecillos. Toma, perro. Lo he dicho, hay que jugar hasta la parte que me encuentre el Estus. Toma, perro. Este es un miniboss, ¿no? Una invocación. Dios. Vale, curación. Hermano, haz algo. Vale, hay que seguir avanzando. No sé dónde está la ballesta. Creo que era donde... El boss ese que decía que era Smaug. Hay que buscar algún estandarte por aquí para... Para guardar. Bueno, los tirones. Ah, bueno, que me stuneas. Oye, estoy dando al puto dragón. Así que lo he dicho. Es una pena tener que repetir las misiones. Porque lo suyo sería avanzar, pero como te dejes un Estus... Toca que volverse. Y eso es lo que estamos haciendo. Chables forjados 100 veces. Esos pueden ser mejor que los míos. Y los mejores... Si encontrase uno de nivel 4, obviamente. De 4 estrellas. Oye, ¿por qué no trepa? Joder. Vale, necesito estandartes nuevos. Hostias. Ahí está el gigantón. Ya no lo sabemos. Pero vamos a guardar aquí. Bandera nivel 1. Me vale verga ese señor ahora mismo. Espero que no me siga hasta aquí. Sería demasiado. Lo que no sé es si se guardarán los cambios al pillar el objeto. Y luego pirarnos o... Habrá que acabar la misión sí o sí. Eso es lo que no sé. Vale, hemos ido por aquí. ¿Dónde estaba el otro man? Subiendo por aquí. Vale, esto es lo que hay que romper con la ballesta. Dios, son nivel 8. Ah, claro. Habrá algún mago por aquí dándole poder. Vale, ballesta rota. Por lo que veo. Entonces hay que pillar esta. Y para pillar esta toca que enfrentarse a los otros. No tenemos suficiente poder, ¿eh? Como para esto. Vale. No le pego ni mierdas. ¿Dónde está el mago? Hay un mago chetando a estos tíos. A ver, ¿esto cómo es? Así. Bueno, más o menos. Ha salido bien, ¿no? Ha salido bien, ¿no? ¿Cómo? Esa es Vale, tenemos otro estandarte Guay La pregunta es Si pillo La cosa esta del dragón Que es el nuevo Estus Que nos falta Al pillar la bandera Y volverme a otro lado Se guardará o no Porque en principio es esto Ahí está, esencia de vena del dragón Me lo voy a tirar Ah, esto aumenta la potencia No el uso de los frascos Hombre, sería un poquito absurdo Que al repetir las misiones Tengas estos infinitos Bueno, eso es lo que me he dejado Ahora, vamos a ir a la otra misión Espero que se haya guardado Vamos a viajar Y lo otro es aquí A ver, en este nivel Pero, está dividido en dos partes Primera, donde estaba La medusa Que hay que matar Y luego en la parte posterior Estaba el siguiente boss Así que supongo que lo haré Fuera de cámara No, vamos a estar aquí Forzando Campo de batalla principal Secundario Vale, pues vamos al objetivo principal Lo otro lo pillaré fuera de cámara Porque, madre mía Si hay que pasarse otra vez a la medusa Paso Y pillar todos los estandartes Para tener más ataque Un poquito de cosas Así que vamos con este nivel Que es muy rojo Mucho, mucho fuego Parece Ashina de Sekiro Que es donde Verdaderamente lo dejamos En el episodio anterior Después de derrotar a Lubu Prefe Balanced Vale, y esta gente ¿Qué hace aquí? Ah, me persigue un NPC Es un duo Esto no se puede abrir Vale, tenemos un NPC Que nos sigue Vale, eso está guay Un compi Menos es nada Pues nada, let's go Aunque los NPCs no hacen una mierda No veo Vosotros veis algo Yo tampoco Me quemo Vamos a guardar Que este Stus Ha sido Too much Si me dejan Claro Y más estoy quemado Oye, el joystick ¿Qué pasa? 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 No me da como para subir nivel Todavía Mete buenas hostias Las duales Pero estas no son De nivel 4 Es algo que aspiro A encontrar unas duales Mejor que estas Y mejorarlas Imagino que habrá que repetir misiones Un montón de veces Para farmear materiales Mucho enemigo aquí, ¿no? ¿Y por qué se fija otro? Vale, cuchillos arrojadizos De tal No pego mucho, ¿no? A ver, hay que buscar estandartes Me está yendo el mando Un poco bastante raro No sé qué hostias pasa Vale, vamos a mirar por acá No, no me va fino al mando A ver, no hay estandartes Igual por aquí, sí Eh, los frames Los frames, los frames Loco Hostia, la barda de caballería Esto Tiene pinta de ser Un arma ultra legendaria Aunque más legendario Es el daño que me estoy haciendo De quemadura No se puede quitar el fuego Con volteretas No parece Raro me parece Que no hubiese un estandarte Por ahí Bueno Uno menos Me va muy raro este mando Sigue andando solo Aunque pare ¿Veis? No sé No me hace puto caso Este mando A ver No entiendo lo del mando La verdad Hace caso a ratos Bueno, si molesta mucho más Lo cambio por otro Y a chuparla Vale Necesitamos estandarte No estamos viendo Muchos Un yelmo Me parece muy Ah, vale Aquí tenemos uno Vamos a subir de nivel Que por cierto Hay mucha gente Que se ha pasado al lugu Con bastante más nivel Que yo Imagino que es Por hacer secundarias Cosa que yo No estoy haciendo Y se nota Pues me va a tocar Que repetir Esa misión Ya os digo Para conseguir Una mejora Bueno Un estus más Una cura Vale Podremos ir por ahí Podemos ir por acá Boa Como te he puesto Un arquero Un arquero Dicen que hay un contraataque Como lo hay en Neo Que en Neo He tenido que ver gameplay A ver si me gusta Y por lo visto Este cambio de arma Cuenta como contraataque Pero lo que no sé Si se hace Si se hace Cuando te hacen Los ataques Críticos Que serían Los Los de carga roja O cuando le eches Hay que hacerlo Si es con ataques normales Si también haces contraataque No sé Son cosas que no tengo yo estudiadas Porque son cosas del Neo Y tampoco voy a cambiar Ahora El modo de jugar Solo porque Haya una mecánica Que no me sé Si se puede jugar A los Sekiro Se juega a los Sekiro Bueno ahí te quemes tú Ya no me voy a quemar Ay ay Buena esa NPC Se está quemando el heal A ver a lo tuyo Ay ay Que se queme Si va a morir por el fuego Pero Mejor a abreviar No Así que hay que estar Muy atentos A todo el mapa Por si nos dejamos Las pinches curaciones Aquí poco más Hay que explorar No Ahí había algo Ah no Es puro fuego Es que no te puedes fiar Vale Ya hemos pillado el estandarte No sé si me he dejado estandarte Seguramente sí Porque esta zona Es bastante tocha La verdad Eh Ítems ahí Que hice el Chinchenhanche Oye me estoy quemando Yo solo Vale También he aprendido Que el dragón Tiene otra función Aparte de curar Y es imbuirte el arma en rayos Cada bestia divina Tiene dos opciones O con Triángulo, círculo O YB Que sería lo de la cura Como se ha estado usando hasta ahora O con X y A Que sería en Playstation Cuadrado y X Y lo que hace es imbuirte las armas en rayos Así que depende de La situación O de las curas que tengas Pues te conviene una cosa u otra Vamos a patear esta Que son jarrones con agua Veis Es que hay mierdas escondidas Por todos lados Vale Ahí ponía a bajar Pero 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 No es un atajo O sea Que se podía pasar por aquí Todo el rato Pero se podrá romper No verdad Bueno Aquí hay un putísimo dragón Buen parry ese Y bandera Pues el sistema de hogueras Me parece una mierda Lo suyo sería Que te dejase cambiar de zona A lo Dark Souls Y ya está Y aquí hay cositas Oye Y me mata Y todo porque El escalado de este juego Va cuando quiere Cuando no quiere No va Claro Ahora mismo Si estoy en una hoguera Y quiero volver a la anterior Con viaje rápido ¿Cómo lo hago? No puedo Puedo con los tirones Ya basta Es que no tiene sentido Que de tirones O sea Como veis Los gráficos son bastante pochos Como para Que se flipe así Bueno ¿Y estos jarrones Para qué son Concretamente? Vale Quería hacer un doble salto Ahí Pero va a ser que no A ver si así me deja Joder Me tiran fuego Como si no hubiese Bastante fuego Oye Basta No tiene sentido Lo de los frames Aquí en el medio Tiene que haber algo Interesante Vale Cristal de vena De tal Vale Worthy Morir aquí Nos han dado Un estus más Vale Aún así Vuelvo insisto Fuera de cámara Tengo que volver A donde los monjes Esos de los clones Que sería pasarse Todo de la maldita Pantalla entera A ver Inventario Vamos a usar Esto de una Ahora debería tener Seis estus Ahí están Vale Y de poder Como vamos Oye Esta zona Se cae Demasiado Los frames No tiene sentido Que habrá que hacer Con el dragón Espantarle Y como Le espanto Ah que es Como me ha matado Tiene más Moral Pero que me ha matado Sin quererlo Buff Lo que quita ¿Desde dónde Le puedo disparar? Y ya no tengo más Más flechas Vale Pues tocará Que huir Huir Porque los FPS En esta zona No dan como Para Ponernos aquí A luchar Por cierto ¿Dónde estaba La zona Que decía Que no se podía pasar Porque había mucha gente Era por aquí Sí Vale Aquí por lo menos Tenemos un estandarte Vale Se resetean Los enemigos Vamos por aquí Necesitamos más poder Toma perro Estoy bastante mamado Con estas armas Aunque claro Después del lubo Cualquier cosa Es mierda A ver man Come here Buff Bueno Este igual Pega mucho Eso era El dragón Dura muy poco ¿No? Vale ¿Por aquí Que hay? Efectivo Vale Aquí hay una bandera En el puto fuego Lo más normal Del mundo Y por aquí arriba Se puede subir Claro Es que ponte tú A buscar Todas las mejoras De De los estus ¿Sabes? Anda que no hay sitio A ver si me pongo Aquí en la esquina Oye 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 Te me calmas Oye Oye Y Pega demasiado, ¿no, este man? Vale. Uno menos. Me gustaría subir de nivel antes de entrar al boss. Quedan dos estandartes. De los principales y cuatro de los otros. O sea que seguramente esta zona esté dividida en boss intermedio y luego otro boss más. Como la anterior, vaya, con las copias. Aquí me faltan un montón de estandartes que no sé dónde están. Ahí ya puse uno. Pues nada, vamos a ir así, yo que sé. Aunque habría que subir un nivel, por lo menos. Así que vamos a pillar seis mil. Oigo enemigos, el sonidito, pero no los veo. Y aquí no debería haber dos seguratas ultratochos. Aunque se han muerto. ¿Cómo vamos de...? Ah, veintitrés mil. Faltan dos mil. Espada de hierro, nivel dos. No he vendido armas, ni he hecho nada. Es que con el tema de los esturs de mierda, pues ya me rayo. Debería tener siete. Así que fuera de cámara ya sabe lo que me toca. Rehacer niveles. O sea, podría estar haciendo misiones secundarias fuera de cámara. Y así no influiría en la serie. Eh, que me ha pegado. Toma, tonto. Easy Q. Vale, este. Y ya tendríamos 26 mil. Igual, ¿no? Ah, vale, sí. Pues nada, un nivelito de gratis y... Y a continuar. Le voy a subir... Más de fuego. Ahí está la puerta del boss. Ah, que se abre desde otro lado, no me jodas. Y entonces, ¿por dónde es? ¿Por dónde el dragón, no? Una y de otra. Y para equiparme en la ballesta, ¿cómo era? A ver, ¿por dónde es el camino? Eso para empezar. Vamos a ir corriendo, eh. Me la pela. O sea, aquí si se caen los frames... Es lo que hay. Correr, si acaso. Guardar aquí. Nos saltamos desde el fuego. Vale, esto es nuevo, ¿no? Aquí, ¿qué se supone que hay que hacer? Pegar un double jump aquí. Esto es el principio del juego, ¿no? O similar. Ese ataque es muy de los enemigos del Dunring, ¿eh? De los souls en general. A ver, man, ¿te lo cargas? Vale, allí veo estandarte. Aquí veo cofre. Esta es la puerta que no podíamos abrir por el otro lado. Así es. ¿Y esta dónde da? Ah, donde estaba la bandera esa, para que podamos salir por aquí. ¿Qué suena? ¿Qué suena? Suena como una cigarra. Vale. Otra que se abre por otro lado. Vale, ¿y ahora qué? Aquí, al río este. ¡Eh, eh! Acero de rango 5. Malvore, hay un túnel. Este man no está guardando ninguna... Ninguna bandera, ¿no? No. 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 No veo una mierda. Vale, ya hemos malgastado el dragón. El único camino es por aquí, ¿no? Ah, pensaba que era un enemigo. Aquí tiene que haber algo guay. Vale, tenemos a las elfas estas. Otra banderita más. No nos aumenta el daño. En serio. Vale, por ahí parece camino principal. Vamos para abajo otra vez. A ver qué hay. Vamos para abajo otra vez. Que me mata la perra esta. Vale, ¿qué es lo que ha dropeado? No lo sé. ¡Wow! Me empano, chaval. A ver tú, levanta. Vale, aquí hay un estandarte. Ahora todo tiene sentido. Ah. Vale, pero es de los chiquititos. Fortaleza nivel 15. Hemos entrado por allí, ¿no? Podemos investigar por esta zona. Cuero de rango 5. Messi. Vale, si los tirones no me fallan. Es por aquí el camino. Toma, hombre. Que te creías tú. Que vengo del lupo, perro. Que vengo del lupo, por aquí el arco de bambú 3. Debería cambiarlo por el que tengo. Vale, aquí huele a paus. Ah, no. Huele a invocación. O invasión, mejor dicho. Toma, hombre. Oye, ¿la postura qué? Oye, ¿la postura qué? Ya está, muertísimo, ¿no? Vale, nos aventuramos a venir por aquí. O debería guardar primero. Y subir un nivel. Espero que no respawnee este tío. Aunque dicen que puede respawnear. Las invocaciones. A ver, inventario. Vamos a tirarnos uno de estos. Vale, ya tengo para subir un nivel. Me lo voy a subir de esto. Y vamos a sudar de este tío de aquí. Es que no me haría gracia que me persiga. Toma, hombre. Ya me obliga a usar un Estus. Así no respawne a este tío. Easy clap. Debería mirar los hechizos. Y cambiarlos. Porque el de la defensa. No creo que me dé mucha defensa ahora mismo. Vale, I'm here. And then here. Estandarte. Y atajo. Pero atajo. Vale, hay un estandarte aquí. Lo que no sé es para qué sirve abrir atajos. Si luego... Tienes que volver a hacer las misiones enteras desde el principio. Y no se te guarda nada. ¿Para qué mierda quiero yo atajos entonces? Vale. Vale, ahí tenemos un miniboss de estos. Habrá que luchar primero contra... Contra este gil. No, me voy a hacer el... ¡Toma, Berra! ¡Kala, Berra! ¡Kala, Berra! ¡Kala! ¡Kala! oye, oye vale, ha subido el nivel de no sé qué de vínculo con este vale, un estandarte nuevo, aquí hay otro, ah bueno que viene un pollo Pekín de estos nivel 20 le damos al pollo Pekín este le he puesto fino ah bueno oye, deja de hacer eso ya, ¿no? facilito ah bueno digo, ¿qué le pasa a la cámara? yo es que está fijando a otro más cuchillo arrojadizo, en serio y por qué otro lado se puede abrir por el techo claro, si no, no te pondrían esto aquí ah, ya está el agujero eh, guanteletos de off 1 subo nivel 4 poca broma vale, igual con un coágulo de esos ya puedo subir de nivel ya tenemos todos los estandartes eso significa que aquí tiene que haber un tremendo de paus ahí te lo ha dicho claramente ching chong chong, nos van a partir la madre ching chong ching vale, primero hay que mirar todo en este nivel ya no va a haber más más estos por ahí porque ya hemos pillado el del nivel el que tenía el dragón escondido me quedaba nada de vida vale, ahora sí vamos a subir de nivel inventario tal que no es suficiente, en serio ahora me he pasado, ¿verdad? otro más de fuego y vamos a mirar los hechizos a ver, de rama verde que tenemos el siguiente sería genera una gran zona verde esto es para aumentar el daño hostias restaura la acumulación de todos los efectos negativos a cero vale lanzo un rayo tal mientras aún están mientras aún están las ramas que era un rayo sobre ellas y esta aumenta la acumulación del medidor de bestia que esto fue clave esto lo spameaba o sea, no sé yo cómo se utiliza en verdad vale, esto es lo que nos daba más daño ah, pero también aumenta el daño recibido eso es una mierda entonces entonces nos interesa más llevar esta me voy a poner esta para imbuir el arma en fuego y esto es para esto es para imbuirla en hielo y por qué no me la pongo en hielo también se podrá imbuir en tierra ¿buff? me voy a quitar esto porque no lo uso nunca y me voy a poner lo de imbuirla en hielo y vamos cambiando aunque claro no la puedo usar ¿no? no la puedo usar por el tema de atributos fuck ni en piedra tampoco porque no soy nivel 12 porque no soy nivel 12 de piedra puerta imparable aumenta la recuperación automática del espíritu bajo y de menor y el agotamiento vale, pues me pongo esta yo que sé ya iremos cambiando vale hay que ir probando cosas se viene el mouse se está grabando no sé no sé que no si es que no ¡Suscríbete al canal! 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 vale, le rompemos la postura, ahora que, le subo por aquí, por la cabeza que le he hecho ah, one shot, armadura de zoom está guapo, ¿no? un poco fácil, pero en cuanto a diseño, espectacular aplaudan al final Bienvenido, bienvenido. ¡Suscríbete al canal! Ok El dragón de Dragon Ball Shenlong Pero Shenlong, sí que en verdad Goku es cultura china Porque está basado en Wukong y Wukong es chino Shenlong también es chino ¡Suscríbete al canal! Shenlong, ese no era el que decía yo El ciego ese de la película de Wukong Que resultaba ser un dios Shenyang, que me suena al revés Yanchan o algo así De hecho lo mire Y a cero de rango 5 Igual toca que repetir las misiones un montón de veces Para pillar materiales Así que fuera de cámara Rejugaré la pantalla que os he dicho Para pillar el Estus que me dejé Que vuelvo insisto Está donde el boss ese De las copias Hay un charco a la izquierda De la puerta del boss Y ahí está el Estus que nos faltaba El cristal de vena de dragón Y claro, eso es de pasafactura Porque llegar al Lubu con 6 Estus Poca broma Luego también las mejoras de potencia Oye, las cinemáticas a 3 FPS Lamentable Aquí ya no hay excusa de rendimiento Son las cinemáticas ¿Verdad? Ahora me gustaría volver a... ...a mejorar el arma. Ahora puedes llamar a Chunchanchan para que te ayude a través de los refuerzos. Oye, me gustaría volver a mejorar el arma, vuelvo e insisto. Tenemos 25.000, podríamos matar un poquito por aquí, aunque ya va a ser mucho lío. Vamos a volver a mejorar el arma y ya volveremos aquí. Hay un nuevo campo de batalla disponible. Bueno, ¿y dónde estoy yo en este? Es que me gustaría volver aquí. Aquí. Pero... No se puede dar algún botón para... ...para saber... ...las hogueras. Son misiones. No son mapas como tal. Bueno, vamos a la aldea primero. A mejorar el arma. Si se puede la... ...la armadura también. O sea, lo que hemos de bloqueado en la parte de la nieve no era un estus. Era la mejora... ...de potenciar los estus para que te curen más. No era un estus como tal. A ver, vamos a mejorar... ...cositas. Luego había un NPC bastante oculto que estaba encima de una montaña. Creo que es aquí. Puede ser. Encima de esto. Y te daba una conversación. Ah, tenemos el osito aquí. Y este man que dice. Sí, agradecido, pero no me das nada, hijo de puto. Puede ser por aquí. Por aquí no hemos estado. Ah. Sí puede ser esta montaña, sí. Ah, pues no hay nadie. Habrá que rescatarle en alguna misión o algo. Pero eso lo he visto yo, que hay un NPC. Pues nada, vamos a mejorar lo que se pueda. Y a vender armas que sean de nivel 1 o tal. Eh, ahí abajo hay algo. Vale, primero reciclar. ¿Qué podemos reciclar? Nos dan a cero de rango 4 al reciclarlo. Está de nivel 3, arco de bambú, más 3. Sí, lo que debo hacer es cambiar el arco. Eso para empezar. Teníamos uno de más 3. Esta que he tenido el 4 era la polla. Se hable forjado 100 veces a más 2. Es de bronce, pero son más 2. Estas son las que llevo, ¿no? Son de 4 estrellas. Vale, esta la vendo. Esta, más de lo mismo. ¿Y qué me quiere decir con eso? ¿Que es muy especial o qué? Alabar las dobles de gallo. Estas no las tenía. Esa me la voy a dejar. Vale. ¿Y qué más da que tenga 2 estrellas? ¿Por qué me pregunta todo el rato? En plan, eh, ojo, cuidado. Hay algunas que no te dan nada. O sea que te interesa. Hostia, pinchazo de espinas. Eso pega un huevo. Para las duales de bronce. Estas fuera. No me dan nada. Es mejor venderlas. Se hable forjado 100 veces más 1. Vamos a mejorar. Primero la armadura. No requiere material. Ojo. Y esta es la que nos han dado nueva, ¿no? Tiene buena pinta. Es como para veneno, ¿no? Ah, me falta cero de rango 4. Ballesta de bambú. Vamos a intentar reciclar algún arma que nos dé a cero de rango 4. Cero de rango 4. Ah, maza de colmillo lobo. La voy a reciclar. ¿Por qué? Porque no la voy a usar nunca. Y ahora mejoramos. Ah, que son espadas de bronce las que tengo. A más 5. A cero de rango 6 me piden para mejorarlas más. Debería buscar... A ver, tengo algunas otras duales. Sables forjado 100 veces. Debería... Espadas duales de bronce. Estas son mejores que las que tengo. Son de 4 estrellas. A ver. Sables forjado 100 veces. Es que suena bien. A ver, ¿dónde están estas? Padas duales de bronce, claro. 244 del ataque especial. El tornado. Es que revienta. Bueno, si me consigo otras duales mejores. Espadas duales de caballero. Hostias. Más 3. Me las cambio por las otras. A ver, me voy a equipar. ¿Dónde están las nuevas? A ver, todas. Sable, curvo, aguja, alabarda, báculo, martillo. Espadas duales. Tengo estas. Tengo estas. Claro, estas pegan menos que las alabardas, pero... Ahí están. A ver. Ahora, ¿cuáles son las buenas? Estas. Claro, estas están como más pochas. Y estas como más nuevas. ¿Y estas qué hacen? El ataque fuerte es este. Y con estas puedo cambiar. Vale, ya tenemos dos duales. Yo creo que voy a ir así el resto del juego. Y me la pelan. Vamos a bajar por aquí. Bueno, era de esperar. Ah, bueno, que me dejan aquí otra vez. Pues nada, vamos a continuar con las principales, ¿no? Supongo. ¿Cuánto llevamos de grabación? Una hora y quince. Vamos a darle un poquito más a la principal. Claro, es que esto está muy mal. Todos los viajes. Son misiones. Y claro, que si te dejas un objeto en una misión y la terminas, tienes que hacerte la misión otra vez, entera. Putada. A ver, aquí ya hemos estado. No hay nada por aquí, nada por allá. Hay que mirar todo 80 veces. No hay nada por aquí. No hay nada por aquí. Aquí abajo habrá algo. Entonces el venir por aquí, ¿para qué? Esta pantalla es muy rara, ¿no? Todo roto. Ya me he dado cuenta que para andar despacito, te pones la guardia y ya está. Vale, ¿por dónde es el maldito camino? Aquí ya está todo roto. Y aquí no hay sitio donde saltar. Habrá que dar una patada a esto. Que tiene pinta de darse una patada a eso y que quede como un puente. Pero no. Y por aquí no se puede ir. No hace WTF. Por aquí. Es que si tiene pinta de que sea eso, ¿eh? Que haya que dar una patada a eso y que quede como un puente. No. Era obvio que iba a morir Ostras Debería subir un nivel antes De hacer el heal Cuanto me piden para un nivel Ahí está O igual lo dejo por aquí Porque me apetece ir a por El maldito estus Que es lo que debería de subir Lo de metal El agua Para subir lo del Lo del embuir en hielo Bueno lo voy a dejar por aquí Porque ya como episodio está bien Y ya veré como salir de esta Y también Puedes pillar el este Fuera de cámara La curación Así que espero que os haya molado Y ya tú sabes